Rapids, ooooh, ya ahí, rasgado Oh no, man Si Vergang, recordaremos Vergangs O sea que nos callemos, nos dices No, buena onda No, no sigue nada, güey No tiene audio, güey Ah, lol Creo que no eres tú, Max Porque si se oía Survive Si se escuchaba cuando salió el avión Lo mami me sale todo tachado, ¿ya vieron? Ya todos los mapas tachados Yo no escucho El stream de Max, güey Adiós militario, güey A ver si no me caigan como el capítulo 2 de Fortnite Que le dieron la madre, güey Ah, ya escuchaste la música, está bien bonita, güey Es la música De lobby De zombies, creo Una de zombies ¿Este es el video, güey? No sé No sé, pero Still alive A ver, Max, diga A todos los mapas tachados They are still fighting inbound Cae el, cae por último El military por nosotros No, no armor is inbound Get it secure Cuidense ¡Órale! Oh! Vea el de, si, vea el de military Si te fijas, le sale experiencia Estila live Estila live Ahí está, ahí en el mapa Sabe algo de amarillo Realmente Es, es el Joggernaut Según yo, Joggernaut Ahí van en coche, ahí van en coche Nadie va a militar y, pero nosotros sí Ahí, güey, el avión Y, ah, cabrón Ah, no, ah, no Este, 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 este va a ser el que va a dejar el Ya yo tiene problemas de caja de armas del avión Y es un puto helicóptero ¿Qué? Tienes que pelear ¿Por ellos? Aparte, ya traes pistola, ¿no? ¿No? A ver, contened un protocolo Level 4 active, please Take shelter Y me... Ah, yo mismo, ahí Tengo que citar el avión, güey Este, 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 este Ahí ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Venga! Desputados ¡Aa! Capaz, si entramos nosotros y nosotros efectivamente ¡Ah, ahora vamos a ver, güey! ¿Estás bien? Ya, ya estás, ¿qué? Ah, ¿es por verganza? No, pero, si quiere le paso le piojando Sí, güey Sí, güey Sí, chicada, miren ¡Ay! ¡No te acercas! ¡Corre, corre! ¡Clinca, papá! ¡Click! ¡Eh! ¡Ah! Esto ya ni te acercas ahí, güey. Acuérdate que tienes un EMP Si le brincas al jeep lo deshabilitas. ¡Jajaja! ¡Otra vez ahí, güey! 89% ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesús de la Cruz! ¡Pues qué, qué chingados! ¡Ya, está controlado! ¡Ya, vete ahí! ¡No pasa que haga otra vez, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ey, zombie, joder! ¡No pasa que no, no! ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Ruaaaar! ¡Ruaaaar! ¡Ah, guay! ¿Es que te ha dicho que sí te lo pusiste, güey? ¿Por qué te agresó? Yo creo que sí lo mataste, ¿no? ¿Me hablan del trabajo? Estoy enfermo, no me... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nice! ¡MPS Player! ¡Ah, yo otro! ¿Te dicen el comehombres? ¡Ah, Pueblo Paleta! ¡Adiós, Pueblo Paleta! ¡Te recordaremos por siempre! ¡Ah, Pueblo Paleta! ¡Ah, Pueblo Paleta! ¡Ay, casi agarraste! ¡Si! ¡Taaah! ¡El Amazing Spider-Man! ¡Ah, nice, güey! ¡Ah, nice, güey! ¡Ah, esto está muy divertido! ¡Nah, pues ya voy a cerrar mi cueilla pa' que... ¡Pueblo Paleta! ¡Pueblo Paleta! ¡Ah, mira! ¡Se está haciendo chiquita la zona, güey! ¡Aberto! ¡Ya! ¡Ya la trae bien chiquita, güey! ¡No! ¡No! ¡Igual es el evento, güey! ¡Igual es el evento, güey! ¡No! ¡Yo creo que sí se trabó, güey! ¡Puta madre! ¡A ver, deja checo el stream! ¡No! ¡Igual se trabó el stream! ¿Eh? ¡Vale! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡El Mr. Ruffles sigue en el cue, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Salieron otra vez en mapa, güey! ¡Estos güeyes! ¡No mames! ¡Lo sacó, no! ¡Lo sacó, no! ¡Lo sacó, no! ¡Lo sacó estos güeyes también! ¡Uy! ¡Ahora me dice que veinte minutos es el cue, güey! ¡Achín! ¡No mames! ¡Sí! Igual a mí me dice veinte minutos ¡Y se metieron en la fila, güey! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos en orden! ¡Aquí nadie se brinca a la fila! ¡Ajá! O sea, no taclado, pero sí estamos en las escaleras bajando, corriendo, y viene la señora bajando escalón por escalón, y sí, o sea, nada más con las dos manos, como que le digo, como por aquí vengo y ya. ¡Sí, sí, sí! Es porque pues, ¿qué pedo, ya se tomó la cuerda? ¡Nunca la tire, nunca la tire! Pero ya me ha pasado. O vecinos que vienen con perritos y van lento y la chingada. Oye, ella está tratado en The Destruction A Bird Dance Part 1, ¿no? ¡A mí? ¡No! Estos güeyes también estaban jugando y los dos corren, ¿eh? ¿Y los garraron, eh? ¡Ajá! Y los regresó a la biota. ¡Oh! No mami, si esta bien del asco su evento Si no, Formate, ahí si mis respetos Dejo que... La verdad es que no nos podíamos esperar mucho ¿Cómo ya hizo? No nos podíamos esperar mucho de... De... De Warzone, wey O sea, cuantas mamadas, errores Disconnects, cuantas cosas no hemos pasado, wey Cuantas mamadas Cuantas O sea, pues saben que es lo peor que ahí saltamos todos los pendejos de compras Si, es que ahorita como no hay, este... Enemies soldier incoming, wey Es ese te pedo, wey Ah, espérate que salga el battle, wey Si, wey Si trae Battle Royale y esta mamada... Igual y si les anda dando... Si, y si va a ser moderno, mejor, wey Porque el otro Call of Duty va a ser una granada, que veo Si, wey Ahorita se pone, wey Ahorita se pone Si Yo quiero una skin de ese, wey, de Woods, wey Ah, dice por las penejadas bien chidas, wey Pero también cuelga estas skins Eso fue lo que les pasó en Battlefield 4 y Modern Warfare 2, creo O Black Ops, algo así Es que siempre así le hacen, wey Uno moderno, uno ochentas y uno World War II No mames, el potrillo ya se ve bien viejito, cabrón ¿Bien viejillo? Si, wey Uy, es todo tachado, no mames Ay, Dios, wey Te voy a pasar mientras una foto del potrillo ¿El potrillo? Dicen que se metía cosas raras, no? ¿No? ¿El del aniceto? Si Que se metió en Hamster, no? ¿Cómo sabes, pues el chop, wey, no? Está demasiado ¿Cuál? Pues ahorita está entrando en Topic Entonces ¿Qué es lo que se metió en Vardansk? ¡Los mantienen! ¡Excel! ¡Ah, qué! ¡Dai! El armado de Jogarnath está inbound ¡Los seguros! Pero entonces El Jogarnath tarda en salir O sea, no le caigas ahí Quédate a campear la zona Más tejitos Y aparte No, o sea, la zona del Jogarnath Está bien verde Mejor No le caigas directamente En vez de caer en los En los puentes Y desde ahí Y... Campeas Porque pues te tarda en llegar Aquí hay que llega el helicóptero Y dejas a mamá y... Ah, sí, ponles algo Cuando... El chile debe de ser troll Va, 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 va ¡Hitmo! ¿Qué les vas a poner? ¿Qué les vas a poner aquí? ¡Hitmo! ¡Enemies UIV! ¡Hitmo! 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 Es que Juan no se le da Es que... Traorlea a las botas ¡Hitmo! 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 Tu a tu lado Tu a tu lado Eso significa, 88% significa que el 88% del mapa ya son zombies Que te la ha hecho ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Es que es tu mierda Ah, ¿qué es el coño? Uy ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No va a llegar wey, si esta muy muy alto wey ¡Jajaja! Dime que esta bombi wey No llegan nada No llegan nada A ver Déjenle disparar Es un zombie man Y nada Sus manitas wey Como el Max hace rato Como en el ultimo video Se les trabó tambien Una mas mal pedo Aaaa Y A estas weyes tambien se les volvió a trabar lo que estoy viendo Hay que salir y entrar a trabar Ya no podemos nada wey Deshonra y desgracia eh Si yo voy a hacerlo No para Gracias por considerarme ¿Quién esta blanda? Jajaja 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 Ese que esta haciendo ruido podria dejar de hablar Toma No mam Oye Con la razón aplican los cámara team wey Ahorita nos aplicaron un cámara team y fuimos todos eh Si Te acuerdas esa vez chiquitito que Que estabamos jugando y te dije no te oigo hasta acá Y tu mismo dijiste iiii que se han salido por eso Ya andaba en lima y ese wey Jajaja Y ese wey Y yo le dije yo conozco gente que se ha salido por eso Ah fue Miguel Jajaja Estuvo buenisimo wey Jajaja Si cabrón Aquí haces miedo eh Es un miedo al éxito Y Vamos a ver la Los comentarios de estos weyes No También tengo que regresar a trabajar No era broma Es lo que le dije Y me dejaste asi a tu jefe Ah es que me duele el pene Osea wey que hiciste contra eso wey Que hiciste contra eso wey No pues wey Pues vete a revisar Este ten cuidado wey No se osea Todavia dice tengo gripa No pues a ver termina esto rapido Y ya vas al doctor Pues wey me duele el pene No pues vete a chigar en chinga No pues Que te calle ya Pues quitatelo Dos intentos mas Si si no Ahí se ve Wey A mi me sigue subiendo 20 minutos Wey yo lo vi otra vez Pero a mi tambien Me pasa lo mismo Nah Ah bitch chingadera wey Estos weyes van en el tercer intento wey tambien Igual en mi stream tercer intento Y como te gusta cavar Ay No se dice mamada wey Si Ah shhh ya llegó Ya llegó ya llegó Llegué llego Llegué llego Llegué llego 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 WSG Es que le pasé ese... Sí, todo bueno, ya nos vamos, bye No llegaba por el video que le mandé, wey Ah, pues ya... ¿De puñeca dislocada? Ah, ya, ya, suciente Es que te puse, ¿no? Que el cuero... Juegan bien troll, wey, no mames Es que sí está de la gabe, el pinche Es que no mames tú todo La banda está ahí Mierdenle like a mi troll comment, please Pero O sea, estos weyes, ¿saben cuántos Cuánta gente hay, wey, en sus servers Normalmente? O sea, ¿los han Contado, wey? Ahí estaban mamando que cien millones de players que la verga Ajá Fíjense, ahí les mandé un Un screen del Del chat de Discord del Del clan Hayabusa Todos, todos los que están ahorita ahí metidos Ajá Dije que el maxo oral laboral es un Ajá Ajá ¿Qué dice clan Hayabusa? Ajá Ajá Perdón, ven Ah, ¿todos están metidos? A ver No todos, pero sí Ah, ya los vi, Leo Ah, pues ahí está Shaoran Héctor Holandes Equinom Pancracio Quecast Tespia Voy a... Lo siento, me quedé bien por el nombre, nada más Ya, 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 ya Ya, 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 ya Más multitasking, eh, comiendo, párten, y matando gente Ya, 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 ya Abrazo Están cuidando a mi inimío Aaaa, respeto, wey Dígame para romper la versión They are still fighting in front of us And give them a chance Are you here? They all are playing Yeah It's the hymn of the band I play with the car That helps me to sing Max can you sing And the fourth time I can't do these things But they are playing There are too many zombies We are Everyone is watching a different stream They are watching a different stream We can't do this 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 Ah, quema Quema mucho el sol, pero quema más la luna wey Fíjate que la técnica es agarrar a un coche Y estar dando vueltas como idiota Como yo Comprende Es que no hay técnica wey Porque se traba esta chingadera wey Vale madre Zombie Max se va a hacer Mira conmigo el sol El de pepe Yyyy, pero si yo no estoy chingada ¿Vas a morir? Ah, ya no Un caque por zombies wey No mames No, no, no guarda el clip que dice tu caque wey Pero entonces que pedo Es este Que Enemies, Uy, no te lo dejan Sigo, a ver como en forma de escuelas Es que le pasaba algo así chingad Ni lo iba a pasar No, pero tu ya se lo dejas ¡Oh no no! Come on your side, baby A parte de la Q wey Para nosotros nunca avanzó Cycleo, aj. Está trabando Ponle que un 30% pudo entrar El otro está en Q Y ese 30% está trabado wey Ajá Y... no me dudas, ¿a qué visión? Güey, no mames, ahorita de paros les podría poner uno así de algo chingado para que... Ah, sí, pues como están en Q les voy a dejar su pinche trailer, ay... En lo que esperan, ¿no? Igual pueden esperar 20 días más A ver, a ver, no sé por qué... Pero, uff, ¿eh? Ay, cabrón Esa fue mi canción también, ay, cabrón Ya, es que yo les digo que en un mes así va a salir la alinity Uff, Dios te oiga, ¿eh? O sea, es algo más, ¿eh? Pues ya no es el video como casi está al límite, güey, ya Ya, rola todo, pinche, ya Es que, güey, te perdemos, güey, te perdemos un mes, güey ¡Oigan, coño, coño! No, ¡ay, cabrón! ¡Hajajaja! ¡Qué gira, güey! ¡Jajaja! ¡Qué nivel que ganaste deputación! Ya tan pronto a su pelo, ¿eh? ¿Lo compraste? Sí, empatado ¡Sí! No, güey, yo sí dije algo. ¡Nen! 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 Es que ahora es el... El... Más del paso que me de las coins, pero para mí. ¡Nen! 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 Ok. Ok. ¡Nen! Seguí a bajar un poquito más, güey, me hubiera grabado por este momento. No estoy equivocado. Sí, eh. ¿Sí, no? Sí. ¡Nen! El limán a la fuerte, güey, ya va a hacer esto. ¡Nen! 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 No, güey. ¡Ándale, güey! ¡Oh! Muestros... ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Qué prob 시간이 pues! ¡Qué afecto éste, güey! ¡Encío, güey! Sí, güey, la neta creo que ha sido el mejor cooperativo que has podado en este portal. No mames. Sí, la neta está muy chido. Sí, la campana se pone, güey. Entonces, qué pedo. Esa tu equipo es, güey. Se marcaron a todos, güey. ¿Qué? Me parece. Es un zombie que cayó de cabeza, güey. Sí, es lo más, güey. Sí. A lo mejor pasa, güey, es que maten a todos los humanos, güey. ¿Quién se está jugando, güey? En el ladro, güey. Ah, está muy chido, güey. Pero gastando bien en el ladro. Ahí, hijo de tu madre, güey. No, 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 no. Estoy pensando... No recuerdo. Estoy muy chido, güey. Hoy ya venzan a empezar. Ah! Ya, ya, ya. Sabes lo que yo hice, güey. Creo que tenías que bajar a todos pibli, Tamparo, ¿sabes? Yo compré, dos pases de Y. De los pro. Ah! Se supone que Thanos Pa know. Van a destruir todo el pedo, no. Van a destruir el tam. y todos se ven dedos a No, no, es bueno No, eso es obvio Pues fíjate que esa vez solo viene Yo creo que en menos de un mes Si, si no Solo quedan 8 personas Yo creo que 100% Solo quedan 8 personas El de estos güeyes El de Max güey, venle el Max Ajá, el de Max El de Max, chido güey AY, SIEMPLE El zombie de Young El zombie de Young 6 personas Y...y...y...y... Pero sigue, sigue, ese es lo chido güey Todavía No mames, esos pobres güeyes no están bien cagados No mames, esos pobres güeyes no están bien cagados De Iron Man De Iron Man? Iron Man fallido? 4 personas? 3 personas? El zombie puede volar güey Si güey Solo 3 personas, dale 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 16, 15 No vayan a estos damn zombies Ah, cabrón, ya? No mames! Nooo! No mames! Muy bien, de Dallas Los que quedan... Ya no queda nadie vivo No, rompele ese marco a los hombres No, rompele ese marco a los hombres Pantallas, ¿no? Ah no, Ash Es lo que te va a decir Comandor, I regret to inform you that the Datsk has fallen Militario El video ha sido iniciado ¿Eh? 3 2 1 Y... 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 Y lo hubiéramos verlo antes que los streamers güey Si, cabrón Y... 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 Parece... ¿Cómo se llama este país que explotó una mega... Kirishima y Nagasaki? No, no! El de la fábrica esa, ¿no? El de la fábrica No me acuerdo, pero... Ah... Sí, sí Uno de esos ¿Ya? ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Piche de video mío? Ehhh... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Todo para esta... Todo para esta... A ver... A ver... ¿Eso qué es? ¿Que es la verdad? No mames... Tanta expectativa... ¡Muam! 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 ¡Ahhh! ¡Le dio un plomo en caja a Max! ¡Y si a nosotros no participamos! ¡Muam! 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 ¿Es el mismo, da wey? Y dice this is the end... ¡In the end! Y así va a seguir un rato, ¿no? Si, hasta mañana, wey Si. ¿Te gusta experimentar? bueno hay que jugarlo fue en Beirut, Líbano la explosión ándale así, le echaron un Líbanonazo para que te hagas viral y si pues usted es de los únicos que ha visto el final de los tiempos y luego OnlyFans ándale